Bueno, este partido que enfrentamos bastante dificultad con el picheo, ¿no? Pues estuvimos ahí en la quinta entrada, por ejemplo, nos hicieron un... Después ya de la quinta, pues ahí estuvimos enfrentando dificultad, nos hicieron un rally de seis carreras en el quinto inni. Pero algo muy positivo es que la ofensiva nunca paró. Nunca paró. Yo creo que nosotros estuvimos, tú sabes, todo el tiempo manteniéndonos con vida gracias a la ofensiva que tuvimos. Correcto, esa era la idea. Esa era la idea, buscar anotar esa carrera. Yo creo que era bastante importante y obviamente se hizo el movimiento y gracias a Dios salió bastante bien. No, no, no. Es algo personal, pero gracias a Dios Pipe está muy bien y va a estar con nosotros ya en el próximo partido. Matriye, mi hermano, que muchísimas gracias. Bueno, es mi primer triunfo con los gigantes del Cibao. Sí es. Sí es mi primer triunfo y para mí fue bastante emocionante, obviamente. Y bueno, seguir, seguir, que sigamos ganando es lo más importante para nosotros. Tío... 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 Gracias.